Va escapando el Tino Lima con la pelota, la puso para Lucas Morales al área, Morales, gol. Gol, 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 gol. De cerro largo, Morales, mirá vos, Morales. Ojo, Tachico, Morales, Lucas, Morales. A los 45 segundos del periodo complementario en el amanecer del complemento Capitalizó una entrada por derecha y la puntió suave Derrotando a la red por Diego Arquebor Mucha alegría, ¿no? Y así está el padre en la tribuna Estado Jota Morales en la tribuna Como lo decíamos al comienzo con Fabián Coelho observando este partido Muy buena la habilitación, ¿no? Primer gol en el torneo para este jugador Excelente habilitación del Tino Lima Allí como se la coloca precisamente a Morales que se ubica muy bien No se muestra, la pide y remata allí entre el golero y el palo, ¿no? Para poner el 1 a 0 muy festejado, muy celebrado Mirá cómo le pegan allí Lucas Morales entre el golero y el palo izquierdo Del arco del equipo de Cerrito Cerro Largo gana Y ojalá que esto sirva, ¿no? Para tonificar el equipo, para seguir buscando goles Y para obtener la primera victoria en este campeonato Torneo Apertura Uruguayo 2022 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 Gracias.